estás escuchando crazy in pop un podcast de ángela enche hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de crazy in pop como ya sabéis este podcast está patrocinado por podimo que es una plataforma de podcast y audiolibros en la que tenéis un montón de contenido también mi otro podcast keep it cutre que tengo con albanta y tenéis una prueba gratuita en la cajita de información lo primero este es el episodio 22 van a ser 24 y el neón que me regalaron mis amigos con el logo de crazy in pop y tal no lo he colgado aún lo he intentado esta mañana o sea yo me compré todos los materiales en plan lo que hay que poner tal le pedí las herramientas a mi vecina yo y lo he intentado y patriarcado 1 ángela 0 o sea de verdad soy totalmente inútil segunda cosa estamos de luto por eso voy de negro monísima eso siempre pero de negro porque no he sido afortunada no me ha llegado no he sido seleccionada para tener el código de preventa de la taylor sigo sin entender muy bien cuáles son los requisitos que pone ticket master o sea yo creía que estar desquiciada y estar loca pues era un requisito indispensable y yo estaba muy segura de que me iba a llegar un mensaje en plan ha sido seleccionada y no me llegó un mensaje de ticket master diciendo te dan por el culo yo estaba en el mood cancel my plans in the case you send me el maldito código pero he acabado en meet me behind the cementerio eso sí desde aquí quiero dar las gracias a un montón de vosotras que me habéis ofrecido en plan oye yo sólo voy a ir con una amiga entonces si puedo conseguir otras dos entradas si quieres lo consigo tal muchísimas muchísimas gracias espero poder verla en algún sitio en donde sea y de verdad muchísimas muchísimas gracias porque sois como súper generosas súper buena gente y estoy muy muy agradecida que esto diríais tía te estás aprovechando de que eres un poco bueno que eres conocida que tienes seguidores tal y yo mira en este caso lo admito tráfico de influencias sí que me llevan presa pero yo quiero ver a la taylor el episodio de hoy va a ser un poco terapéutico porque estoy en un momento que os juro que necesito parar o sea estoy muy orgullosa de no haber parado de no haber fallado ninguna semana de tal pero este año o sea de curro ha sido bastante heavy y necesito parar pero parar del todo como que la exigencia que tengo con la productividad y tal me está pasando factura y con el calor estoy ya como desganada con una apatía que necesito en plan por favor no saber nada del teléfono en un mes porque este trabajo tiene muchísimas muchísimas cosas buenas y yo siempre os lo digo pero también hay cosas malas y me da como cosa muchas veces quejarme porque yo digo jovar eres una privilegiada cómo te vas a quejar pero estoy trabajando en que mis sentimientos mis emociones y tal aunque yo viva en un privilegio pues que también son válidas y estoy en ese proceso poquito a poco entonces una de las cosas que es mala por así decirlo de este trabajo es que es tan público que los éxitos y los fracasos como que están a la luz de todos y todo el mundo puede ver lo productivo o no productivo que ha sido como que este trabajo se ve mucho si rindes o si no y también tengo la sensación de que se se quiere enseñar como que rindes muchísimo y que haces muchísimas cosas y tío pues habrá rachas en las que haga muchísimas cosas y habrá otras rachas en las que no sea tan tan productiva y eso no pasa absolutamente nada o sea si cualquier persona que trabaje en cualquier otro trabajo que no es público no promociona o este año sigue en el mismo puesto y tal no pasa nada pero me da la sensación que en mi trabajo la gente dice jovar pues lleva no sé cuánto tiempo sin subir de seguidores lleva no sé cuánto tal está como estancado entonces es como una presión añadida a algo que es completamente normal o joder que pocas visitas tiene esto joder qué tal no sé qué y es como qué horror y además yo me he metido en un mundo que yo no entiendo por qué todo el mundo desde mayo está en barcos y está disfrutando de la vida padre y yo es julio y sigue aquí y tengo compromisos hasta el día 20 y no no puedo decir que no y tengo que decir que no a viajes porque tengo rodajes porque tengo tal y digo la gente que está todo el rato por ahí cómo lo hacen cómo lo hacen porque yo no puedo y está esta imagen que yo veo de la súper productividad de me levanto a las 5 de la mañana y voy a yoga luego voy a escribir en un diario luego me hago no sé cuántas recetas luego trabajo llevo una empresa voy a tres eventos vuelvo y no tengo fuerzas para una clase de spinning yo digo no puedo no puedo compararme y sin quererlo lo hago y he estado pensando mucho en el verano y las expectativas que solemos tener sobre él y eso este episodio va a ser un poco terapéutico yo la paciente y vosotros la gente que me escucha mis terapeutas hago un aviso que ya sabéis que yo soy una incoherencia con patas y que muchas veces cuando reflexionas en alto te contradices mil mil veces pero bueno voy a intentar explicarme cuando yo era pequeña yo cuando volvías en septiembre al colegio y el primer día te presentaban a tu tutor tal cogían los libros te decían los cuadernos que tenías que usar y todo eso y luego sobraba un poco de tiempo pues a veces te decían bueno y ahora vamos a contarnos que hemos hecho en verano y uno por uno y vamos diciendo pues yo he estado no sé dónde yo he estado en tal y yo me acuerdo que a lo mejor había cierta gente de mi clase que era pues me he hecho un viaje por europa luego he estado en cancún luego he estado en no sé dónde luego tal como veranos como que no han parado y yo a lo mejor me había ido con mi familia una semana a cullera y oye yo tan feliz y tan tal y no lo veía malo sabes es cierto que cuando el típico niño repelente de la clase decía todos los sitios en los que había estado todos los viajes tal que con 10 años ya se había recorrido medio continente africano y tal y tú pues no habías salido de lo que viene siendo españa y portugal pues te daba como un poco de cosa en plan te hacías como un poco chiquitita y un poco de menos pero te duraba el momentito ese no te duraba más allá y ahora yo tengo la sensación que con las redes sociales es todo el rato una comparación de mi verano es una mierda frente al verano de otra gente porque qué expectativas tienes del verano lo que ves en pinterest lo que ves en instagram lo que ves en youtube todas esas cosas que realmente yo muchas veces digo no es que las redes sociales no son reales no es que no sean reales es que son realidades completamente distintas yo no tengo un círculo de gente que tenga un barco que tenga tal y que puedan permitirse unos veranos así y yo me incluyo yo tampoco me los puedo permitir entonces esa no es mi realidad cuando yo veo un mazo stories de gente que desde mayo está en un barco y no pisa tierra hasta septiembre pues hay una parte de mí que inconscientemente se compara y en muchas conversaciones que yo he tenido con mis amigos y tal sobre este tema siempre sale alguien hoy que a veces soy yo que da el argumento de es que yo no entiendo por qué la gente tiene que presumir tanto porque tiene que ser como tan ostentosa tal y lo compro pero a la vez creo que todos los somos en la realidad que tenemos o sea tú cuando vas a un feste y te subes 215 stories porque lo estás disfrutando sí pero también es una forma de demostrar mira el ocio que me puedo permitir y lo haces de manera inconsciente o sea no quiero decir que la gente empiece a subir stories para decir voy a dar envidia a otra gente no no sino que con las redes sociales y todo tenemos ya tan metido dentro que no es enseñar o sea nosotros lo pintamos como enseñar pero realmente es presumir y yo creo que de ahí viene el funcionamiento de las redes sociales que quieres enseñar lo que tienes y demostrarlo y así creas necesidades a otra gente a través de productos de experiencias y tal y de eso se sustenta todo este mundo entonces yo os voy a contar la decisión que he tomado y que a ver si la consigo y la cumplo porque es verdad que como mi trabajo está súper ligado a las redes sociales pues no sé hasta qué punto me lo podré permitir pero me quiero desinstalar instagram en verano que seguramente podré hacerlo sólo dos semanitas pero bueno quiero hacerlo y usar el móvil sólo en plan como cámara de fotos y ya está y porque digo esto de quitártelo para no compararte y sobre todo para estar presente en el momento que estás viviendo o sea yo no quiero estar con mis amigos en un chiringuito que es un momentazo muy guay y abrir instagram y ver que no sé quién está en el beso beach de formentera y yo decir jovar pues menuda mierda al lado de lo que yo estoy viviendo cuando lo que yo estoy viviendo es una pasada también y yo creo que el compararse no va sólo en las experiencias he estado pensándolo y creo que te puedes comparar de tres maneras seguro que te puedes comparar de muchas más pero bueno os hablo de las maneras que yo me comparo a nivel económico ritmo de vida restaurantes planes el llevar una vida a todo tren que jovar pues yo voy con un tupper de ensalada a la playa y tan peachy sabes a nivel amistades o sea ver que la gente tiene grupos de amigos en todos los sitios que tienen va una semana me voy con los de no sé dónde la otra tal me bajo a ver a tal amigo tal gente como súper 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 social y que yo a veces digo jovar seré yo que soy como muy cerrada que sólo tengo como un grupo de amigos y no tengo el grupo de amigos de la universidad tengo como a personas sueltas pero no tengo como grandes grupos y a veces me hace sentir como si yo tuviese un problema o si yo hiciese algo mal en torno a mis relaciones cuando yo estoy muy segura de las relaciones que tengo porque o sea yo creo que mis amigos es que los amo los adoro y son de lo mejor que tengo en mi vida pero me jode el plantearme jovar no tienes tantos amigos como tal persona no eres tan social y a nivel físico y a nivel cuerpo que siendo mujer es un horror estoy intentando luchar contra ello si el otro día cuando estaba en la playa con mis amigos que pudimos escaparnos un fin de estábamos jugando a dar toques con el balón y nos grabé un vídeo tal y luego yo me vi horrible en ese vídeo me vi en plan dios qué vergüenza que tal y aún así me quedé con lo bien que me lo estaba pasando en ese momento y lo mucho que estaba disfrutando más allá de te sale barriga o no te sale barriga y el otro día hablando con una amiga hablábamos de jovar que de veces siendo más crías íbamos a la playa y a lo mejor no nos tomábamos una cervecita porque sabíamos que nos hinchaba la tripa y que íbamos a tener luego barriga estando sentada en la toalla o sea de cuántas cosas me he cohibido simplemente por dar una imagen de mi físico como si fuesen las fotos que veo en instagram cuando es que las poses las luces todo hace tanto entonces sí que siento que este episodio va a ser bastante cortito y tal pero quiero que sea cortito pero directo al pie como se dice no los futbolistas dicen eso no cortita y al pie soy tan heterosexual diciendo estas cosas entonces ese es mi consejo que seguramente gente que me escuche me dirá cómo estás aconsejando dedicándote a las redes sociales que la gente se desinstale las redes sociales pero no digo que es la desinstalis para siempre vale sino que busquemos esos ratitos de desconexión y de no necesito que mostrar lo que estoy viviendo no necesito ver todo el rato lo que hace otra gente no necesito todo eso que luego os vais a comer con patatas un recap de mi verano hombre ya te lo digo yo un photodump de estos hombre por el culo que va a ir pero no quiero estar pendiente del teléfono que se me vayan ratos que puedo estar mirando al mar mirando una pantalla no sé y para los dos últimos episodios tengo planteado hacer uno el recap de todos los capítulos que nos quedan de las kardashians porque ya ha habido conversación entre kurni y kim por todo lo de dolce y gabbana y tal y el último me gustaría hacer como un repaso de todas las cosas de las que hemos hablado esta temporada que van a ser 24 episodios o sea son bastantes y tal y no sé si tenéis alguna idea algo de lo que queréis que hable o sea hablad ahora o callad para siempre porque quedan dos episodios no queda más y en dos episodios yo pienso cerrar el ordenador tirar la tablet a tomar viento el móvil también y no voy a escuchar a nadie espero de todo corazón que os haya gustado soy consciente ya lo cortito que es este episodio nos vemos cuando nos miremos y ya sabéis que tenéis una prueba gratuita para escuchar podimo en la cajita de info que aún tenéis dos episodios que van a salir de keep it cutre y ya se acaba la temporada y volveremos en septiembre supongo no es que ya va a ser la octava temporada y o sea somos un poco los serrano de los podcast y yo encantada de la vida la verdad nos vemos cuando nos miremos pasar un verano increíble y os mando un besazo enorme